La Regresión Hola, continuando con el ciclo de Psicología del Kavash, hoy vamos a hablar sobre la regresión. La regresión era una práctica que se aplicaba antiguamente dentro de lo que era la Dinastía XVIII, donde de ahí aprendemos el Kavash en los antiguos templos y se practicaba como una terapia. Hoy conocemos la regresión como una terapia moderna. Sin embargo, ya tiene miles de años en la práctica de la Psicología. Ya los antiguos templos se hacían la regresión y se buscaba el porqué de la vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué nos sirve realmente una regresión? El ser humano es el resultado de su experiencia de vida, de una vida de la actualidad y de la vida del pasado, de miles de años de experiencias, de distintas reencarnaciones en las que fue pasando por situaciones diferentes y de esa manera fue formando una personalidad. Cada experiencia lo va enriqueciendo, le va enseñando a vivir y a superarse. Cada uno al nacer trae un bagaje de lo que vivió en otras vidas y en esta aprenderá a superar situaciones que trae del pasado y también se enriquecerá con nuevas experiencias. La regresión, de alguna manera, nos ayuda a conocernos más, a saber cuál es nuestro camino, qué es lo que debemos vivir, qué es lo que pertenece realmente a nuestra vida y hay cosas que no pertenecen a nuestro camino. Podemos pasar por situaciones, a veces hasta dolorosas, insistimos en conseguir algo, en lograr algo, cosas que nos cuesta mucho alcanzar y tal vez nos cuesta alcanzar porque no tiene nada que ver con nosotros, porque no es parte de nuestro destino y porque no está en nuestra alma. Es importante la regresión para conocer la esencia de nuestra alma, de nuestro ser y de nuestro yo. Creemos que el ser humano no es solamente mente y espíritu, es mente, espíritu y alma. Y si al alma no se le da un lugar, el alma insiste para poder realizarse. Ya Tao Teh, médico de la dinastía XII, ya hablaba de que cuando el alma sufre, golpea el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto que lo decía de una forma muy simbólica o muy poética? Que cuando el alma no se realiza, cuando el alma sufre o está fuera de su destino, lo sufre en el cuerpo. Hoy la psicología moderna y la medicina hablan de lo que es somatizar, psicosomatizar. Ya antiguamente se conocía ese fenómeno. El alma reclama por realizarse y por volver a ser lo que fue. Antiguamente decían los sabios sacerdotes que no existe nada nuevo bajo el sol. Todo lo que existe hoy ya existió. Hermes enseñaba que luego del principio llega el fin y el fin nuevamente el principio. Y ahí tenemos la esencia de lo que es la reencarnación, una vida tras otra vida. Lo podemos ejemplificar si lo vemos, por ejemplo, en nuestra naturaleza, en lo que son los ciclos del agua. El agua en un momento es vapor, luego pasa a ser en forma de agua, se cristaliza, se vuelve hielo, hielo, se congela y nuevamente se derrite, pasa por el proceso del vapor y así sucesivamente durante millones de años la misma agua ha circulado en el planeta. Lo mismo sucede con las almas. Las almas reencarnan, vuelven a vivir, mueren, vuelven a reencarnar y van cumpliendo así sucesivamente diferentes ciclos. Por eso es importante la regresión, porque la regresión nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos en verdad? ¿Quién es nuestra esencia? Cuando hacemos una regresión, entramos a través de una Dabra K. Hemos hablado infinitamente de la Dabra K a través de distintas clases del Kabash que se ha enseñado en nuestra escuela, en los libros del maestro. Las Dabra K son esas combinaciones de letras que al repetirlas con nuestra mente y nuestro corazón nos va llevando hacia un trance. Que por supuesto siempre mantenemos la conciencia. Mientras se hace una regresión, la persona está consciente de lo que está viviendo. Una experiencia de regresión es como un sueño que lo volvemos a recordar. Estamos viviendo una situación, reviviendo algo que ya nuestra alma vivió en otra vida. Y lo estamos haciendo conscientes. Esa experiencia nos va a enriquecer. A veces nos llena de emoción, otras veces nos deja con alguna interrogante, pero de alguna forma nos va guiando nuestros pasos, hacia dónde debemos ir. ¿Dónde está el norte de nuestra vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué servimos? ¿Dónde estuvieron nuestros amores, nuestros grandes amores? Y también nuestros errores, nuestros defectos, nuestro sufrimiento. Cuando algo muy importante marcó el alma, el alma queda como traumatizada. Y de alguna forma eso se manifiesta de una vida en otra. A veces encontramos síntomas que no le encontramos una causa en el hoy. Traumas que no sabemos por qué, de dónde viene esa depresión o de dónde viene ese dolor, cuando clínicamente no aparece nada que lo explique. ¿De dónde viene? Puede venir de una vida pasada. A veces un dolor de cabeza, grandes cefaleas crónicas, pueden tener su causa, cómo no, en cosas que han sucedido en vidas pasadas, accidentes que se tuvieron y se permanece el síntoma, aunque no exista actualmente la enfermedad. He tenido casos de esos, donde personas que sufrían de un síntoma sin explicación médica y al hacer una regresión, la persona revive nuevamente lo que sufrió y de alguna manera encuentra así una solución. El síntoma desaparece. Quiere decir que tanto nos ayuda como en una terapia para resolver situaciones, como también es una guía maravillosa para encontrar nuestro norte, para no perder tiempo en la vida y luchar por situaciones que no nos corresponden, cosas que vamos a perder mucho esfuerzo y tiempo en situaciones que nunca vamos a alcanzar. En cambio, cuando sabemos hacia dónde vamos, sabemos cómo dirigir nuestros pasos, cómo lograr ese éxito en nuestra vida cuando sabemos hacia dónde vamos. Y todos tenemos un norte hacia dónde ir. Cada uno tiene una estrella y debe encontrarla. ¿Cuál es esa estrella? ¿Y cómo hacerla brillar más? Regresión, por eso, es un camino maravilloso que nos ayuda a ser nosotros mismos. Más allá de la influencia de lo que es el hoy, de las experiencias actuales, de lo que puede ser la influencia cultural, la influencia social, todo lo que de alguna manera nos invade una civilización, una época, un tiempo y a veces hace que nuestra propia esencia se vea contaminada de cosas que no tienen nada que ver con nosotros mismos. Y cuando estamos en esa situación nos conflictuamos, el alma sufre si no le damos lugar. Y en esta vida actual, donde llevamos una vida a veces tan frívola, tan indiferente, tanta soledad, tanta tecnología, y el alma parece que no tiene lugar, no tiene espacio. Más allá de lo que puede ser la espiritualidad o la sensibilidad, o lo que puede ser una religión, el alma es otra cosa, es nuestra esencia y va por encima de todo. Está por encima de la religión, está por encima de la cultura, por encima del conocimiento. Ya Platón decía que en el alma es donde está toda nuestra sabiduría, nuestra esencia, y cada uno recuerda lo que ya sabe. Esa es la gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento se adquiere, la sabiduría se recuerda. Y esa sabiduría es el saber vivir. Y cada uno tiene una vida que es diferente a la otra. Es lo que nos hace únicos. Y en cada vida tenemos una oportunidad de mejorar nuestra vida. Y cultivar, crecer, sembrar. Los antiguos egipcios decían que todo lo que sembramos en esta vida de hoy lo vamos a cosechar en la próxima vida. Hay personas que ya nacen con una estrella, que ya son brillantes, que tienen éxito, pero ese éxito lo cosecharon de vidas anteriores. No cosechamos en esta vida. Es en la que viene. Por eso es tan importante edificar nuestra vida. Lo que ellos hablaban de construir la propia pirámide. Cada uno construía su pirámide, que en esencia es construir su vida, su camino, su realización, ser uno mismo. Que eso es lo que en definitiva nos hace sentirnos plenos y felices. Cuando nos realizamos, pero cuando seguimos un camino que está contaminado por la influencia externa y no nos deja ser nosotros mismos, entonces entramos muchas veces en depresión. Y no solamente eso, el alma entra en un vacío. Cuando hacemos una vida totalmente diferente de lo que marca nuestro destino y nuestra esencia, el alma se aparta. Es como que se mueve. Es como aquella persona que está muerta en vida, que vegeta, que nada lo mueve, nada lo motiva, nada lo llena. ¿Por qué? Porque su alma no se encuentra en esta vida. No le estamos dando un lugar. Por eso es tan importante la regresión. Y no solamente la práctica de la regresión, sino también el meditar. La meditación y la oración son las dos, digamos, columnas que son lo que cura el alma, lo que sana el alma. Cuando arrancamos, empezamos con una meditación, tenemos que comenzar desde el principio, entrar en un silencio profundo en nuestra mente, sacar todo lo que no tiene que ver con nosotros. Imaginar que estamos en el principio del principio, cuando no había luz, cuando no había, todavía no existía el sonido, no existía el planeta, no existía el universo, no existía nada. solamente nosotros, yo y el gran creador. Ese es el comienzo, desde la nada. Y ahí, en ese yo unido al creador, ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón la Adabraka. Una Adabraka que es maravillosa y que nos ayuda a entrar en la regresión y que lo podemos hacer nosotros mismos, solos, acostados en el suelo, con una vela para que nos ilumine, entramos a repetir mentalmente la Adabraka Ash Muni. Ash Muni. Esa Adabraka nos va a ir llevando hacia el encuentro con nosotros mismos. Nos va a ir guiando en esa regresión. El Ash Muni está en el libro de Camino a la Iniciación. Es una Adabraka maravillosa que nos ayuda a entrar en ese camino místico solos. No necesitamos de un maestro, no necesitamos de un terapeuta, no necesitamos, somos solamente nosotros y el principio creador. Esa fuerza que nos dio la vida y no podemos estar ajenos a ellos, no podemos ignorar nuestra propia esencia. es el comienzo, es el primer paso desde la nada, del silencio. Empezamos con la Adabraka. Ash Muni. Ash Muni. Hagan esa práctica, practiquen, encuéntrense, luchen por encontrarse. Es su camino, es su realización y si ustedes no se encuentran con ustedes mismos, desde ustedes mismos, no pueden encontrar la guía que venga de afuera. la luz está dentro. Tenemos que llegar a esa luz y cruzar la luz y ahí sí, nuestra esencia. La gran armonía del ser cuando la parte espiritual, el conocimiento, el alma, el espíritu y el cuerpo están en plena armonía, están unidos en su destino y caminan por donde deben caminar y cada uno lograr ser no solamente lo que es sino lo que debe ser. Muchas gracias. Música Amén. 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 Amén.